Y es un día de mucha alegría, aunque por ahí hay mucha tristeza, porque hoy es el homenaje de la muerte del Padre Carlos. Nosotros creemos que el Padre Carlos no ha muerto. Sabemos que el Padre Carlos sigue viviendo con nosotros y con todos los compañeros y con todos los humildes de las villas que él dio la vida por nosotros. El Padre Mujica llevó la bandera de todos los humildes y siempre queriendo, con toda la voluntad, con todo lo que tenía dentro del corazón, los que querían que el humilde tenga una vivienda y que puedan vivir dignamente. Y eso es muy importante para nosotros que vivan acá en la villa. Y esa bandera es la que nosotros llevamos. Yo creo que esa bandera tenemos que tomar conciencia a los vecinos que esa bandera tenemos que usar todo y que una vez por todas esta villa sea un barrio más dentro de la ciudad de Buenos Aires. Se va a proyectar aquí un documental sobre el Padre Mujica que para aquellos que militábamos en los años 90 en las villas de esta ciudad es muy importante. Y quiero decirlo porque nosotros durante esos años reivindicábamos el peronismo, éramos peronistas, pero teníamos pocos ejemplos de peronismo, de verdadero peronismo en la Argentina. Y nosotros al Padre Mujica lo conocimos militando en las villas a través de los habitantes y los vecinos de las villas. Vamos a seguir junto a los compañeros, nosotros acompañando a los que están todos los días acá, los que no se pueden ir de acá, como rezaba esa oración del Carlos Padre Mujica. Vamos a acompañar a los compañeros que están luchando de hace muchos años por la vivienda digna y que los espejitos de colores de alguna plaza pintada, de algún juego de alguna plaza o una fachada pintada no significa la dignidad de la vivienda que merecen los habitantes de estos barrios, 31, 39. Mientras haya humildes, laburantes, que sigan recordándonos, que sigan sosteniendo sus valores y sus ideales y lo que les enseñó en el día a día, él puede estar tranquilo. La verdad que por Carlos Mujica tengo un maravilloso recuerdo, milité con él en aquella época en la villa, además me casó Mujica a mí, la primera vez, en el año 68, y bueno, ya me acuerdo que a pesar de que era un casamiento, él aprovechó ahí para decir un, mientras nos casaba, todo un mensaje con mucho contenido político, que bueno, me acuerdo que a los asistentes a la ceremonia los sorprendió y dividió un poco, a algunos les gustó mucho, a otros todavía estaban un poquito sorprendidos, así que, bueno, tengo un recuerdo, ya le digo, hasta en lo personal, muy especial por Carlos Mujica, sentí muchísimo su muerte y tengo enorme respeto por todo el compromiso que él tenía con el tema de los pobres, con la causa de la liberación, así que no podía estar presente en la mayoría de las conmemoraciones de su muerte y bueno, esta es una más y aprovechando que los compañeros habían organizado esto, no quería estar ausente porque, bueno, Carlos Mujica es un ejemplo.